Este, ahorita les quedará la compañera Ibis para dar lo que es la presentación y cómo va el tema. ¿Está bien? Sí. No sé. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, buenos días, doctor y compañeros. Como el número 6 nos corresponde hablar sobre el tejido conjuntivo. Nuestro grupo está integrado por Evi Munguia, Luisa Agueta, Ola Diviatoro, Lucía Nieto, Daniela Muñoz, Vanessa Maravilla, Caterina O, Andolanda, Evi Munguia, Luisa Agueta, Ola Diviatoro, Lucía Nieto. Vamos a empezar con la genuidad del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es el tejido que sostiene, protege y estructura otros tejidos y órganos del cuerpo. Este tejido que está presenta en las cápsulas del hígado, ganglios, linfáticos, riñones, intestino delgado y dermis. Básicamente, forman parte de las cápsulas de todos los órganos a excepción del páncreas, que es un tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo comprende un grupo adverso de células y tejidos especializados. Este tejido conjuntivo es el tejido que sostiene, protege y estructura los órganos. Este tejido está presenta en los órganos del cuerpo. Tejido que funciona para transporte y linfáticos, riñones, soporte, defensa inmunitaria. Y por este tejido se presenta en las cápsulas del hígado, ganglios, riñones, básicamente externas, cápsulas de todos los órganos a excepción del páncreas, que es un tejido conjuntivo a tejidos conjuntivos adverso. Este tejido conjuntivo comprende un grupo adverso de células y tejidos adverso y denso. Aquí tengo una imagen, no sé si se ve bien, este tejido conjuntivo regular y tejido conjuntivo adverso y de los tejidos conjuntivos regular. Tejido conjuntivo primeramente hecho y de tejido conjuntivo laxo y denso. Aquí el tejido conjuntivo C, de ahí los tejidos conjuntivos laxos y denso, ofrecen flexibilidad y resistencia, por eso regular y tejido conjuntivo adverso. Fibras elásticas, tejidas entre tejidos que ofrecen flexibilidad y retienen su forma si se extiende. El tejido conjuntivo incluye fibras reticulares, numerosas en los tejidos conjuntivos, delgadas de colágeno que proporcionan resistencia, son las menos frecuentes de los que incluyen lenturosos. En general, el tejido conjuntivo consta de células y matrículas flexibilizados. La sensibilidad que retienen su forma si es fiebre, vaso y continuo para todo el cuerpo, delgadas de las láminas basales, de los diversos epitelios o las láminas basales o externas de las células musculares. Y las células de sostén del nervio. Esta vez yo estaba en participación, pasará a mi compañero que las láminas delgadas que proporcionan resistencia, el tejido conjuntivo consta de células y matrículas y continuo para todo el cuerpo, delimitar de los diversos epitelios que sostienen el nervio de las células. Esta vez yo estaba en participación. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. No sé si hay problema que solo lo haga así porque mi laptop no tiene cámara web. Hola. No hay problema que lo haga solo así, sin imagen, porque mi laptop no tiene cámara web. Bueno, dale. Bueno. Buenos días, este, para empezar, lo que a mí me tocaría hablar sería de la función del tejido conjuntivo o tejido conectivo según el libro de texto que se utiliza. La función primordial del tejido conjuntivo es la de la integración sistémica del organismo. Con esto nos referimos a dar soporte, cohesión, separación y servir de medio de logístico, de comunicación a los órganos y diferentes sistemas que componen el cuerpo. Un ejemplo de esto sería que separan a los órganos de la calidad abdominal y al mismo tiempo permite la distribución entre ellos de las estructuras vasculares y nerviosas. También tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de tejido conjuntivo. Y estos tienen a cargo una variedad de funciones, ya que estas son un reflejo del tipo de células que se presentan dentro de dicho tejido y en la composición de la matriz extracelular. Como ejemplo, podríamos poner el tejido óseo, que es una forma de tejido conjuntivo. Tiene un solo tipo de célula, la cual es el osteocito. Y esta célula produce las fibras que componen la mayor parte del tejido óseo, cuya característica exclusiva de esta es que se organiza de manera específica y se calcifica para crear la dureza específica de este tejido. También podríamos poner, por ejemplo, los tendones y ligamentos, ya que estas fibras se caracterizan por organizarse de forma paralela y se agrupan muy juntas para lograr la máxima resistencia. Como conclusión, podemos decir que la clasificación de los tejidos conjuntivos se basa principalmente en la composición y organización de sus componentes extracelulares. Y de estas dependen sus funciones, que más adelante les hablarán mis compañeros. Esto ha sido todo. ¿Quién sigue? Yo, doctor. Dale, Luis. Buenos días, doctor y compañeros. A mí me toca hablarles de la composición del tejido conjuntivo o conectivo, como acaba de decir mi compañero. Bueno, este, el tejido conjuntivo está compuesto por células y una matriz extracelular. La matriz extracelular, este, contiene fibras proteicas, que son las de colágeno, reticulares y las de elástica. Las fibras de colágeno son las más abundantes en el cuerpo y en el tejido conjuntivo. Son flexibles y muestran una resistencia. Las reticulares, este, están formadas por colágeno de tipo 3. Este, estas proveen un armazón para sostener los tejidos y órganos. El, el, las elásticas, las fibras elásticas, pues, este, son más delgadas que las fibras de colágeno. Estas forman una red tridimensional que, que está articulada para limitar la distensibilidad del tejido, impedir el desgarro, del, el desgarro a causa del estiramiento excesivo. Pero también la matriz extracelular, como ya el grupo anterior del sábado pasado, donde mis compañeros hablaron que también tenía proteoglucanos, glucoproteínas y glucosaminoglucanos. Estas tres proteínas van a formar una sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental, este, este, es una, un material amorfo, hidratado, que más adelante mis compañeros van a, van a explicarla más detalladamente. Bueno, este, también el tejido conjuntivo se origina por el mesodermo, capa, capa germinativa del embrión, que, bueno, lastimosamente el siglo pasado no vimos mucho, pero que hablaba de, de la gastrulación, de las capas de, de odermo, mesodermo, endodermo. Entonces, el tejido conjuntivo se, se origina del mesodermo. Estas células se migran por todo el cuerpo para formar el tejido conjuntivo y, excepto en la, en la región de la cabeza, que estas se originan del, del, ectodermo, mediante la, la cresta neural. Bueno, este, no sé si las patologías las puedo decir, bueno, al final, porque también me toca hablar de eso. O las digo de un solo, no sé si. Bueno, entonces, las patologías del, del tejido conjuntivo son enfermedades hereditarias que son causadas por mutaciones en los genes que codifican el colágeno. Principalmente, este, su efecto es la disminución de la resistencia del, de la resistencia en la tensión del, del tejido. De sostén. Digamos, tenemos el, el síndrome de L.F. Danlos, algo así, que se caracteriza por hiper, hiper extensibilidad en, en las articulaciones. Como podemos ver aquí, este, el dedo pulgar, el falange distal puede tocar la muñeca sin provocar ningún dolor. Tenemos la piel hiper elástica, que es aquí, se puede estirar y, y regresar a su lugar como algo normal. También, este, puede tener fragilidad en los tejidos. También, se caracteriza por, la cicatrización lenta, que, digamos, estas personas, si tienen una lesión, un corte, cuesta que se pueda reparar. Pero también, estas personas, dice que pueden sufrir, en un futuro de luxaciones, lesiones, y, cicatrices anormales, como les había dicho. Pero también, otros síntomas que presentan estas personas con este síndrome, son el dolor de espalda, dolor en las articulaciones, pie plano, y también pueden llegar a tener problemas de visión. También tenemos el, otro síndrome, que, como les digo, son enfermedades hereditarias, o sea, del padre al hijo. Este, más que todo, se produce por anomalías, que pueden provocar alteraciones, ya sea, cardiovasculares, esqueléticas, y oculares. Este, cuando digo cardiovasculares, pues, dice que puede presentar síntomas de dilatación de la aorta ascendente. Bueno, como sabemos, pues, la aorta es una principal arteria que ayuda a bombear y a que circula la sangre de todo el cuerpo. Y esta puede tener una ruptura, por, me parecía que es de ahí, por la túnica media. Como pueden ver, aquí está como obstruida la aorta. Y esto puede ser mortal para el paciente. También, este, puede presentar el paciente, este, que sea más alto de lo normal, de lo que si su familia no hay alto. Brazos largos, este, también dedos largos, que se denomina arachnodactilia. Y deformación en el esternón. Y puede presentar escoliosis, que ya sabemos que es un problema de la columna vertebral, que, viéndolo del lado, una posición coronal, es cuando la columna se desvía a un lado lateral. Y también puede presentar estas personas problemas oculares, como le he dicho, este, la ectopatía del cristalino, que es como cuando se desliza el cristal, o sea algo así. Este, paciente con miopía, que son aquellas personas que los objetos de lejos los ven borrosos. Y desprendimiento de la retina, que esto puede ocasionar que el paciente pueda perder la vista permanentemente. Esto es mi, toda mi participación, gracias. Dale, Luis, gracias. ¿Quién va? Hola. Fíjense que hay una compañera que quiere acceder y no puede. Puede permitir, por favor. Ahorita voy. Vale, ya les di entrada. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la estructura y la clasificación del tejido conjuntivo. Entonces, sabemos que el tejido conjuntivo tiene una estructura que comprende de un grupo de células, fibras y diferentes proteínas, y también hay proteínas especializadas. Y los distintos tipos de tejido conjuntivo tienen una, como se llama, dependiendo de su ubicación, está determinada su función. Entonces, el tejido conjuntivo, además de dar lo que es un soporte estructural, interconecta con los restos de los demás tejidos y órganos. Entonces, tiene lo que es una clasificación, que es el tejido conjuntivo embrionario, que este se subdivide en lo que es el meséntima y tejido embrionario mucoso. Esta es lo que es el tejido conjuntivo adulto, que este se subdivide en lo que es el tejido conjuntivo laxo, o también conocido como tejido alpiolar y el tejido denso, que este también se divide en lo que es irregular y regular. Y de ahí está lo que es el tejido conjuntivo especializado, que ya está lo que es el tejido cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo, hematopoyético y linfático. Bien, hice acá lo que es como una representación de lo que es el tejido mesenquimático. Y acá vemos que hay células, las células mesenquimáticas, dependiendo de la manera que estas se cloriferen y se organizan, va a depender el tipo de tejido que va a ser. Entonces vemos que tiene fibras reticulares y está en lo que es una sustancia amorfa, que es la sustancia fundamental que había mencionado el compañero anteriormente. Entonces, lo que es el mesenquimá embrionario, hace lo que de ahí derivan los diversos tipos de tejido. Y el compañero había mencionado lo que era el mesodermo. Como ya sabemos, el mesodermo es una de las tres capas germinativas. Y el mesodermo es la capa media. Entonces, esto constituye en el embrión casi todos los tejidos conjuntivos del cuerpo. Mediante lo que es la proliferación y migración de lo que son estas células mesodérmicas específicas. Y otras células específicas de la cresta neural establece en el embrión lo que es el tejido conjuntivo primitivo. Y a este se le conoce también como es el mesenquimá. Y ya les había explicado que las células mesenquimatosas, los de esta parte, determinan lo que es el tipo conjuntivo, el tipo de tejido conjuntivo que se formará en el sitio específico. Ya lo que había mencionado, que el tejido conjuntivo embrionario se dividiría en el mesenquima y el tejido mucoso. Ya lo que es el mesenquimá, aquí lo que se encuentra es en el embrión y adentro de lo que es el cordón umbilical. Ya el tejido mucoso se encuentra en el cordón umbilical. Y este consiste bastante en lo que es la matriz extracelular especializada, que más adelante la compañera va a explicar más a profundo esa parte. Y hablará de este tejido. Acá conlleva lo que es la gelatina de huarto. La gelatina de huarto es una sustancia fundamental en este tejido, ya que las células fusiformes están separadas y se asemejan bastante a lo que son los fibroblastos del cordón umbilical. Y a lo que es el tejido en el adulto, está lo que es el denso, que se divide en regular y irregular. En el tejido regular podemos encontrar, perdón, en el tejido laxo, este se encuentra en lo que son membranas mucosas, por ejemplo, están en lo que es el sistema respiratorio, digestivo. Y una característica es que este tejido laxo es el más extendido y se considera como un material de relleno en el cuerpo. Y también como un tejido obico, ya que se encuentra en órganos como el hígado, el riñón y, si no me equivoco, también en lo que son los círculos. Y también es otro tejido que está comprendido principalmente de matriz extracelular. De ahí lo que es el tejido conjuntivo denso y regular, que este es una subdivisión del tejido adulto. Este también se caracteriza por tener una abundancia de fibras y tiene lo que es, este tiene como menos sustancia fundamental que el otro. Y este tiene las células dispersas y normalmente son de un solo tipo, que son los fibrogastos. Y debido a la alta proporción de estas fibras de colágeno, ofrece una solidez bastante considerable. Y estas fibras de este tejido denso y regular, están orientadas, digamos, en forma de aces. Ya lo que es la fibra del tejido conjuntivo, estas se dividen en tres clases principales que más adelante la compañera va a explicar. Y creo que va a continuar esta parte de mi compañera Vanessa. Bueno, buenos días compañero y doctor. Buenos días. Sobre los tendones. Los tendones son estructuras semejantes a un cable, porque mediante ellos se van a estar fijando tanto los músculos y el hueso. Dentro de los tendones va a estar formada por aces paralelas, que estas van a estar conteniendo fibras de colágeno. Aunque no sé si le mandaron unas imágenes, doctor, para mostrarlas. Muéstralas, muéstralas. Bueno. Espérenme, le voy a dar acceso. Ya tiene acceso a compartir pantalla. Bueno. Las logran ver. Hoy sí. Sí. Bueno. Como tiene fibras de colágeno, lo que va a hacer. Este, que estas fibras de colágeno van a estar amortiguando a toda, se amortiguan las fuerzas de los huesos. Como por ejemplo sería, digamos, un carro. Tiene amortiguadores, ¿verdad? Entonces, si ese amortiguador se daña, obviamente no va a tener la misma capacidad y fuerza. Esto sucede tanto así como en los tendones. De nosotros los seres humanos. Dentro de estas haces paralelas, se encuentran hileras de fibroblasto, que van a tener dicha redundancia en forma de hilo. Como se observa en esta imagen, dice haces de colágeno. Y dentro de esas, obviamente, que se observa acá. Estos tendinocitos van a estar rodeados por una matriz de clacelular bastante especializada y los va a estar separando mediante fibridas de colágeno de sostén. En la microscopía óptica, como se observa acá, van a tener los tendinocitos una forma extra ya. Incluso va a estar representando evaginaciones, ya sea con la tensión de hematocilina y hemocina. La sustancia del tendón va a estar rodeada por un tejido conjuntivo delgado, que sería la cápsula. Y aquí se muestra el epitendón. El epitendón presenta fibras de colágeno que no tienen un ordenamiento. Desde luego, el tendón va a estar subdividido por pequeños fascículos que sería el endotendón. El endotendón en esta parte va a estar extendido del epitendón. El endotendón lo que va a estar presentando son pequeños vasos sanguíneos y nervios del tendón. Hablando de los ligamentos, los ligamentos van a estar compuestos por fibras y fibroblastos, que estas van a estar presentando una forma paralela, significa que se van a estar extendiendo a otro extremo y van a estar presentando una forma recta. Las fibras de los ligamentos van a tener una disposición regular que menor que la del tendón. Sabemos que los ligamentos van a estar, lo cual en ciertos lugares, como la columna vertebral, necesita un cierto grado de elasticidad. Y la fibra principal extracelular del ligamento sería el colágeno. Pero algunos ligamentos asociados con la columna vertebral, que son los ligamentos amarillos, estos presentan bastantes fibras de elasticidad y son denominados ligamentos elásticos, porque estos no poseen muchas fibras de colágeno. En la aponeurosis, la aponeurosis es asomeja a tendones anchos y planos, que estos están dispuestos en fibras paralelas, que estas, como lo dije anteriormente, se van a estar extendiendo hacia otro extremo y van a estar rectos. Las fibras de la aponeurosis se van a estar organizando en varias capas que van a estar agrupadas regularmente. Por lo tanto, la aponeurosis es tejido conjuntivo denso regular, del cual mi compañera lo mencionó anteriormente. El tejido conjuntivo es que va a estar recubriendo todos los músculos y los va a estar fijando a otras partes del cuerpo, como por ejemplo, en la mano, abdominal, en la parte abdominal y en la región plantal. Dentro del tejido conjuntivo especializado, no lo voy a profundizar mucho, solamente lo voy a mencionar, que el tejido conjuntivo especializado es de la formación del resto de los demás tres tejidos. Encontramos el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso va a estar formado por células de condrocito. Los condrocitos son células de cartílago y el tejido cartilaginoso va a estar poseyendo una matriz expresada. El tejido óseo se caracteriza porque tiene una matriz extracelular mineralizada, o sea que esta va a estar protegiendo los huesos. El tejido adiposo, este va a estar cumpliendo una función bastante importante dentro de la homeostasis, homeostasis energética. Bueno, leí un poco del tejido óseo que se forma del tejido óseo, tejido, perdón, tejido adiposo blanco y marrón. El blanco va a estar reservando energía y el marrón, lo que va a ser aquí es que va a estar oxidando los hípridos. Entonces, cuando nosotros ingerimos alimentos, de igual manera, vamos a estar haciendo un gasto de energía. El tejido sanguíneo, aquí es la formación de las células, no, de la sangre, perdón, que va a estar circulando en todo nuestro sistema cardiovascular y nuestro organismo. El sistema hematopoyético, este es el responsable de la protección de todas las células sanguíneas. Y desde luego, el tejido linfaral puesto por un grupo de células epiteliales y órganos que este también nos va a estar avisando de que si hay sustancias nocivas que son dañinas en nuestro organismo, inmediatamente los va a estar eliminando y nos va a estar avisando. Eso sería con respecto al tejido conjuntivo especializado y lo que acabo de mencionar. Y seguir a mi compañera. Está bien. Siga. La compañera Daniela le toca ahorita pasar a escuchar. Daniela. ¿No está Daniela? . ¿No está Daniela? Daniela. Yo digo que tal vez para mientras se conecta que siga la siguiente, ¿verdad? O esperamos. No, ¿y qué le pasa a Daniela? ¿No está en la sala? No sé. ¿O tendrá problemas técnicos? Daniela. Pues no ha comentado nada en el grupo que tenga alguna dificultad. No tengo a nadie con el nombre Daniela dentro de los participantes. ¿Qué otro nombre tiene Daniela? Daniela, María. Ah, no, pues no. Estefanía viene para adentro, pero Daniela, María, no. María. Qué raro. ¿Qué le habrá pasado? Daniela, Daniela. Daniela. No, pues no hay nadie con nombre Daniela adentro. Bueno, que continúe la... ¿Qué sigas? ¿Quién? De nuevo. Que hablaré acerca de matriz extracelular. Ok. La matriz extracelular es una compleja red intricada que está rodeada, que está rodeada a todas las células del tejido conjuntivo. Sabemos que la matriz extracelular está compuesta por fibras y una sustancia fundamental. Los tres tipos de fibras son la colágena, reticulares y elástica. La sustancia sucia, dicha redundancia, es amorfa porque es parecida a gel. Es viscosa, transparente y es resbalosa al tacto. Y tiene un alto contenido de agua. La sustancia fundamental conforma tres moléculas o macromoléculas que son los glucos aminoglucanos, los glucoproteínas que están formadas por la unión de una proteína y están las glucoproteínas multiadhesivas. Las funciones de la matriz extracelular es que va a resistir fuerzas de tensión y compresión. La de tensión las va a estar resistiendo los tres tipos de fibras. La fibra va a estar resistiendo la sustancia fundamental. También surge intercambio de nutrientes y también regula el movimiento celular. Ahora para explicar un poco de los glucos aminoglucanos. Los glucos aminoglucanos se definen como cadenas largas de disacáridos. O sea que se van a estar uniendo un monosacáridos, dos monosacáridos y vamos a tener como respuesta, por decirlo así, de un disacárido. Entonces, los monosacáridos se dan mediante un enlace glucocídico. Este enlace glucocídico va a estar representando mediante exosa, ya sea glucosa o lactosa. Y uno de los monosacáridos del disacárido va a estar representando un grupo amino y un grupo carboxilo. En el grupo amino va a tener la presencia de un azúcar, el amino. Si tiene glucosa, va a representar N-acetilglucosamina. N-acetilglucosamina va a representar N-acetilgalactosamina. El grupo carboxilo tiene ácido úrico representando a la glucosa y galactosa sería el ácido glucorónico. Así es como se forman los glucosaminoglucanos. Existen algunos glucosaminoglucanos que se repiten de 200 a 300 veces. El grupo carboxilo va a estar representando siempre una carga negativa, al igual que si está sulfatado, va a representar siempre una carga negativa. En el eje extracelular o membrana brasmática, va a encontrar sodio con una carga positiva. Y esta agarra una molécula de agua que va a estar viajando todo en el espacio extracelular para hidratarla. Y van a formar una sustancia, van a formar la sustancia fundamental. Aquí sería amorfa y acuosa. Y esto es lo que va a ayudar a las fuerzas de compresión dentro del tejido conjuntivo. Si los glucosaminoglucanos... ...unión a proteínas, y van a estar formando proteoglucanos. Si no están sulfatados, no van a formar proteoglucanos, a excepción del ácido lialurónico o lialuronano. Los glucosaminoglucanos importantes sulfatados. Aquí sería el queratansulfato, heparansulfato, condutinsulfato, dermatansulfato y heparina. Todos estos los encontramos en vasos sanguíneos, pulmones, cartílago, lámina basal, entre otros. Los proteoglucanos que estos se unen mediante una proteína, que es llamada la proteína central. La unión de los glucosaminoglucanos es por la formación también de un monómero. Y esta sería toda la formación de un proteoglucano. Y en este se encuentra el agrecano, versicano, decorina y sindecano. Bueno, el ácido lialurónico no va a estar formando proteoglucanos, como lo dije anteriormente, pero este sí se va a estar uniendo mediante una proteína central. Entonces, lo que van a ser los glucosaminoglucanos en la matriz extracelular del tejido conjuntivo, lo mismo, va a estar resistiendo fuerzas de compresión mediante la sustancia fundamental. Y en la microscopía óptica, este no se observa a simple vista. Pero sí va a estar presente en el espacio extracelular. Hablando de las glucoproteínas multiadhesivas, estas van a estar ayudando a anclarse mediante la matriz extracelular. Lo que va a estar permitiendo que las glucoproteínas no sean en contacto con la matriz extracelular. Dentro de las glucoproteínas multiadhesivas encontramos células, por decirlo así, las principales fibronectina, laminina, tenacina y osteopontina. Y esto sería con respecto a la matriz extracelular. Gracias. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre las células del tejido conjuntivo. Como sabemos, las células del tejido conjuntivo se dividen en los grupos, las células errantes y las residentes. En las células residentes tenemos a los fibroblastos, a los necrófagos, a los dipositos, a los mastocitos y a las células madres. Bien, las células errantes, en las células errantes tenemos los limpositos, las células plasmáticas, los neutrófilos, los eosinófilos, los vasófilos y los monocitos. Comenzaré hablándoles sobre las células residentes, ¿no? Estas son células estables, no tienen movimiento, se consideran residentes permanentes y, o sea, son las que están en el tejido conjuntivo y se quedan ahí. Luego tenemos las células libres o errantes. Estas son las células que han migrado hacia el tejido desde la sangre en respuesta a estímulos específicos. O sea, estas son las que están en caso de que hay alguna lesión o algún problema en el tejido o simplemente pasa por ahí de casualidad y que una vez reparado el tejido, se va. Hoy les comentaré hablando sobre los fibroblastos. Los fibroblastos es la principal célula del tejido conjuntivo y es el encargado de la síntesis de fibra de colágeno y matriz intracelular. Los fibroblastos, los vasos sanguíneos y las heridas que están en proceso de cicatrización se desarrollan a partir de las células madres mesenquimatosas asociadas a la túnica venticia de las vénulas. Los fibroblastos, los periocitos y las células endoteliales en aquellos segmentos de tejido conjuntivo adyacente a la herida se dividen y producen células adicionales que forman tejido conjuntivo y vasos sanguíneos nuevos. Los miofibroblastos es un pariente cercano a los fibroblastos y posee propiedades de ellos. Es una célula alargada y fusiforme. Los miofibroblastos son los fibroblastos que expresan filamentos de actina y proteínas motoras asociadas a la actina. Luego están los macrófagos. Cuando hablamos de ellos, hablamos que ya están fijos en ese tejido, no los que acababan de emigrar como monocitos que se transformaron a macrófagos. Los macrófagos tienen abundante cantidad de lisosomas que son abundantes en el citoplasma y se pueden poner en evidencia con la tensión histoquímica para detectar la actividad de fosfatasa ácida ya sea en microscopio óptico o en microscopio electrónico tisular. Los macrófagos poseen proteínas específicas en su superficie conocidas como moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad 2 que les permiten interactuar con los linfocitos de cooperadores. Luego, los macrófagos, también llamados como histiositos, ellos limpian todo tipo de residuos que quedan en el tejido conjuntivo. Ellos tienen un núcleo hendido y tienen forma de riñón. Los macrófagos son células que tienen antígenos y tienen una función importante en la reacción de las respuestas inmunitarias. El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, junto con el aparato de Golgi, sustentan la síntesis de proteínas que actúan en la función pagocítica y digestiva, al igual que en las funciones secretoras de la célula. Los macrófagos, su principal función es la pagocitosis, ya sea como actividad de defensa o operación de limpieza. Los macrófagos de activación clásica, o sea, los M1, promueven la inflamación, la desnutrición de la matriz extracelular y la apoptosis. Destruyen los microorganismos en el sitio de la inflamación. M1, o sea, en resumen, los M1 insistan a la inflamación crónica y a la lesión tisular. Luego tenemos a los macrófagos M1. Se encuentran en cuerpo, si encuentran un cuerpo extraño grande, estos pueden fusionarse para formar una célula enorme que puede llegar a tener hasta 100 núcleos y que pagocita el cuerpo extraño. Estas células multinucleadas reciben el nombre de células gigantes de cuerpo extraño o células de LACMA. Y de manera alternativa tenemos a los macrófagos activos, que son los M2, el cual actúa para resolver la inflamación y promueve la reconstrucción de la matriz extracelular, la proliferación celular y la angiogénesis. Los M2, el cuerpo, cuando el cuerpo entra en un estado de recuperación, cuando está en los M2, en general estos son antiinflamatorios y que también secretan la matriz extracelular, como por ejemplo la fibra neclina u otras células multiadhesivas. Luego tenemos a los adipositos. Estas son células grasas que se localizan en el tejido conjuntivo LACSO, como células individual y en grupos de células. Acompañan lípidos, acumulan lípidos de forma gradual en su citoplasma y es una célula de tejido conjuntivo especializada para almacenar lípidos neutros y producir varias hormonas mediadoras de la inflamación y factores de crecimiento. Luego tenemos a los mastocitos. Estas son las células liberadoras de histamina. Se desarrollan en la médula ósea y se diferencian en el tejido conjuntivo. Son células ovoides y de gran tamaño. Está emparentada con el vasófilo, ya que es un glóbulo blanco con gránulos muy similares. Ambos surgen de la célula madre hematopoyética y en la médula ósea. Inicialmente circulan en la sangre periférica, luego migran al tejido conjuntivo y los mastocitos se difieren y producen sus gránulos característicos. Estos son especialmente abundantes en el tejido conjuntivo de la piel y en la membrana mucosa. También está presente en los meninges que rodean el cerebro y la médula espinal. Y también se puede encontrar en lo que es el timo y en menor medida en otros órganos linfáticos. Los mastocitos no están presentes en el encéfalo, en la médula espinal, en el vaso, con una excepción muy notable, están en el sistema nervioso central. Los mastocitos son mediadores de la inflamación, se almacenan en gránulos y liberan el momento de la activación mastocítica. A diferencia de los mastocitos, los vasófilos no producen prostaglandina D2 ni enterleucina 5. Luego vamos con las células madre adultas. Estas se encuentran en varios tejidos y órganos ubicados en sitios específicos llamados nichos de la célula madre adulta. En los adultos, muchos tejidos contienen reservorios de células madres llamadas células madres adultas en comparación con las células madres embronarias. Las adultas no se pueden diferenciar en linajes múltiplos, pero en general solo en linajes específicos. Las células que residen dentro de los nichos en muchos tejidos y órganos con excepción de la médula ósea se denominan células madres tisulares y que nos podemos encontrar en el estómago, en el tubo digestivo, en el intestino grueso y delgado. La médula ósea, además de contener células madres hematopoieticas, contienen al menos dos poblaciones de células madres que son. La población heterogénea de células progenitoras adultas multipotentes, estas tienen gran capacidad de desarrollo y son equivalentes a las células madres embronarias. Luego tenemos a las células del estroma de la médula ósea. Estas pueden generar los que son condrocitos, osteoblastos, adipositos, células musculares y células endoteliales. Y los nichos de estas células madres adultas llamadas células madres mesenquimatosas se encuentran en el tejido conjuntivo laxo del adulto. Estas células dan origen a células diferenciadas que funcionan en la reparación y formación del nuevo tejido. Como aquí les estaba hablando yo de las células residentes, o sea, estas son constitutivamente, es decir, están siempre, o sea, van a morir, van a renovar, pero son células que siempre están en el tejido conjuntivo y se quedan ahí. Hoy vamos con las células errantes. En estas, como principal, tenemos a los limpositos. Son las células más pequeñas de las células errantes. Normalmente se encuentran en pequeñas cantidades en el tejido conjuntivo de todo el organismo. Sin embargo, esta cantidad aumenta considerablemente en los tejidos donde sufrieron una inflamación por agente patógeno. Los limpositos son más numerosas en las láminas propias del tubo digestivo, en vías respiratorias, que es donde se da la inmunovigilancia contra agentes patógenos y sustancias extrañas, que se introducen por el organismo, por el revistimiento epitelial. Luego, en los limpositos tenemos tres tipos, los T, los B y los NK. Los limpositos T tienen larga vida y son efectores de la inmunidad medida por células y se caracterizan por sus proteínas marcadoras, que son CD2, CD3, CD5 y CD7. Y estos son receptores de las células T. Los otros son los limpositos B. Estos tienen una vida variable y son efectores de la inmunidad medida por anticuerpo o inmunidad humoral. Cuando maduran, estos se convierten en células plasmáticas y se caracterizan por la presencia de proteínas CD9, CD19 y CD20 y de las inmunoglobulinas unidas a IgM e IgD. Luego tenemos a los limpositos NK. Estos son bien raros. No producen inmunoglobulinas ni TCR en su superficie, no son específicos de antígenos y tienen una acción muy similar a la de los limpositos T. Estos destruyen células infectadas por virus y algunas células neoplásticas. Estas expresan proteínas CD16, CD56 y CD94. Hoy vamos con las células plasmáticas o también llamadas plasmusitos. Estas, como ya habíamos dicho anteriormente, son células derivadas de los limpositos B. Es un componente destacado de tejido conjuntivo laxo donde los antígenos se introducen en el organismo como en el tubo digestivo, en la vía respiratoria. Tienen una capacidad migratoria limitada, una vida corta y es componente normal de las glándulas celibales, ganglios limpáticos y tejido hematopoético. Luego les hablaré sobre los neutrófilos monocitos. Estos migran con rapidez a la sangre, hacia el tejido conjuntivo, en consecuencia de las respuestas inmunitarias y de lesiones al tejido, ¿no? El monocito, como ya habíamos dicho anteriormente, migra desde la sangre del tejido conjuntivo que es donde se convierte en macrófago. Ahora tenemos a los eusinófilos. Se observa en el tejido conjuntivo normal, en particular en la lámina propia del intestino, como respuestas inmunitarias crónicas que producen en dichos tejidos. Los vasófilos, como ya había dicho anteriormente, tienen parentesco con los monocitos. Entonces, la diferencia es que los monocitos, los vasófilos no producen prostaglandina de 2 ni interleucina 5. Los vasófilos se diferencian y permanecen dentro del sistema circulatorio. En fin, los neutrófilos son más que nada para infecciones bacterianas y los vasófilos y eusinófilos para infecciones parasitarias. Hoy les voy a enseñar una imagen donde están los... Este es un fibroblasto y este es un fibrocito. Como pueden ver, son muy diferentes. Se les puede observar su núcleo, su tejido, su retículo endoplasmático rugoso y su mitocondria. Y pues, la diferencia entre estos dos es que los dos son fibroblastos, lo único que... Este es fibroblasto activo y este es un fibroblasto que ya no produce, ya no sintetiza la matriz intracelular, ya no... Ni colágeno. Este ya está muerto. Este es el que está trabajando y este ya no. Gracias. Ok, ok. ¿Quién sigue? Buenos días, doctor y compañeros. Espero se encuentren muy bien de salud. Continuando con el tema de exposición del tejido conjuntivo. A mí me corresponde hablarles sobre las características del tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, también llamado tejido conectivo, como su nombre lo indica, representa un continuo con el tejido epitelial muscular y el tejido nervioso. Generalmente, se caracteriza por formar un compartimiento continuo en todo el organismo que conecta y brinda sostén a los demás tejidos. Si bien lo caracterizamos por una de sus principales funciones que es proporcionar soporte, pero este también presenta la capacidad de servir como puente o de unión. Entonces, lo caracterizamos como un tejido de unión. También por comprender un grupo variado de células dentro de una matriz extracelular. Está compuesto de células y fibras extracelulares y una sustancia amorfa o sustancia fundamental. Las fibras extracelulares y las sustancias amorfas constituyen la matriz extracelular, esencial para el contacto y la comunicación intracelulares y determinación para las propiedades físicas del tejido. Entonces, esto quiere decir que la matriz influye sobre la comunicación extracelular y ofrece una vía migratoria para la migración celular. Esta matriz se caracteriza por proveer un sostén mecánico y estructural. Entonces, el tejido conjuntivo se define por su matriz extracelular. Si bien decimos su característica morfológicamente es por presentar diversos tipos de células separadas por una matriz extracelular. Entonces, esta matriz extracelular está compuesta por sustancias bases y por fibras proteínicas de colágeno, elásticas y renticulares. Entonces, la sustancia base es un material amorfo e hidratado. Las fibras de colágeno de la matriz extracelular se caracterizan por no ser elásticas y por proceder una gran fuerza de tensión. Las fibras elásticas del tejido conjuntivo están compuestas de elastina y microfibría, caracterizadas por ser muy elásticas y pueden estirarse un 150% de su longitud en reposo. También caracterizadas por su proteína elastina, que es un material amorfo, cuyos principales componentes aminoácidos son lisina y proteína. Esta está caracterizada por ser rica en lisina. Si bien, el tejido conjuntivo embrionario, vamos a ver sus características. El tejido conjuntivo embrionario está presente en el tejido embrionario dentro del condón umbilical. O sea, esto es muy importante para las características porque, como bien decíamos, se caracteriza por estar en todo el cuerpo el tejido conjuntivo y aquí vamos con la ubicación del tejido embrionario. Vamos a ver que este está en el embrión. Entonces, este contiene pequeñas células fosiformes de aspectos relativamente uniformes en el cual se clasifica en dos subtipos. El tejido cognitivo mesquilmas y el tejido conjuntivo mucoso. Vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo mesquilma que se encuentra en el embrión. Deriva del mesodermo embrionario y da origen a los diversos tipos de tejidos conjuntivos. Contiene una relaza de células fosiformes. Vamos a hablar sobre el tejido conjuntivo mucoso que está presente en el condón umbilical y se caracteriza por su sustancia fundamental denominada gelatina de Hearthstone. Bien, el tejido conjuntivo del adulto está derivado por, dividido por tejido conjuntivo laxo, el tejido conjuntivo denso y se divide en irregular y regular. Bien, el tejido conjuntivo laxo, el cual se caracteriza por poseer una gran cantidad de células de varios tipos, incluidas en una abundante sustancia fundamental gelatinosa con fibras poco ordenadas. Bien, el tejido conjuntivo denso se divide en regular e irregular decíamos, ¿verdad? Entonces, el tejido conjuntivo denso y regular se caracteriza por su abundancia de fibras y escasez de células. Bien, el tejido conjuntivo denso se regula denso y regular se caracteriza por poseer formaciones densas y ordenadas de fibras y células. O sea, este también llamado moledado es el principal componente funcional de los tendones. Bien, ahí es donde les decía que el tejido conjuntivo también es caracterizado por su ubicación porque este también lo encontramos en los tendones y decimos que sus fibras disponen de haces paralelas y están muy conjuntas para ofrecer la mayor resistencia. Bien, no sé si notan el dibujo que hice acá que se encuentra el tejido conjuntivo en todo el cuerpo pero como les vuelvo a repetir por su ubicación por sus células y por su fibra por sus fibras es que este se caracteriza. Eso sería todo de mi parte. Ok, ahora se sigan. Bueno, creo que con esto hemos cumplido la exposición. Oh, Daniela no pudo incorporarse, ¿no? No. No, va, está bien, no hay problema, no hay problema, solo por aclaratoria, no, por refrescar la mente. ¿Cuáles son las fibras más importantes que abundan en el tejido conectivo? Las fibras de colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares. ¿Y las más abundantes? Las de colágeno. Las de colágeno, correcto. ¿Y las células principales? Bueno, son dos, las residentes y, ¿cuál es el otro nombre que se llama? Eventuales o no residentes de las residentes, ¿cuál es la principal? ¿Cuál es? De las residentes. Son las fibroblastos. ¿Por qué? Porque son las que la principal célula del tejido conjuntivo y es la que sintetiza la matriz tracelular y las fibras de colágeno. Eso y las fibras de colágeno, por eso son las más importantes. ¿Y de las no residentes? ¿Cuál será la más? Los linfocitos. ¿Y cuál otra? ¿Los eosinóficos? No, porque los eosinóficos más que todos se encargan de los parásitos. Las principales son los linfocitos, porque son las que se encuentran en todo el tejido conjuntivo de todos los organismos. ¿Y cuál otra? Hay otra, hay otra, hay otra ahí. ¿Qué tiene que ver con la médula ósea? ¿Cuál es? Los mastocitos. ¿Cuál es? Los mastocitos. Los mastocitos, ¿verdad? También, pero hay una todavía más. No, pero está bien, han leído, las células madres. Es más extraña, pero sí es parte, ¿verdad? Es parte, el tejido conectivo, pues, es prácticamente abundante, por eso es que en este libro de Steven, y no me acuerdo qué es el nombre, le da una, le da un realce y dice que decirle tejido conectivo, tejido conjuntivo es muy poca cosa para las funciones reales que tiene el tejido conectivo y le llaman tejido de sostén porque sostiene a todos los demás tejidos, ¿verdad? Entonces, tejidos de conectivo encontramos en todas partes y las patologías que afectan al tejido conectivo pues son muchas y muchas ponen en peligro la vida. cuando puedan lean sobre las colagenopatías si ustedes leen sobre las colagenopatías van a ver que hay hay cosas que ponen en peligro la vida del del paciente ¿verdad? Como el lupus ¿verdad? El lupus eritematoso discoide sistémico las afectaciones del del sistema limpático ¿verdad? Entonces son colagenopatías o son enfermedades propias del sistema conectivo. Bueno magnífico chicas si había un chico por ahí estaba Luis y Rubí Bueno magnífico quedamos entonces para el lunes voy a ver si les programo un corto entre semanas pero me voy a poner de acuerdo con los representantes el próximo sábado si vemos temas de exposición el lunes el próximo sábado vamos a ver tres para que salgamos antes del primer parcial teórico de micro que va a ser el lunes ¿qué? siete entonces el próximo sábado van a ser tres grupos que van a que van a exponer los últimos tres temas y el lunes seguimos con los otros dos el lunes no hay corto hoy por la tarde les subo la clase de oído de histología que por estar grabándoles un video ahí me atrasé bastante pero quería mostrarles en video cómo funciona el oído y cómo funciona el equilibrio no sólo la muy clase así es que bueno quedamos pendientes y nos vemos el lunes cualquier duda pregunta lo que sea pues ahí me lo hacen saber a través de los foros marquen la asistencia por favor todos los que estuvieron presentes y bueno solamente alguna pregunta alguna duda el corto que va a hacer va a ser de la clase que va a subir hoy el corto sí correcto de la clase que voy a subir hoy de histología del oído doctor yo tenía una pregunta diga quien habla yo Kevin este los temas que estamos exponiendo entrarían también en el parcial no 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 los temas no estos de exposición no entran al parcial esto es de qué microanatomía uno entonces estos no solo es un refuerzo y siempre haría digamos el parcial de un solo macro micro o separado no siquiera hagamos un solo no gracias 120 preguntas de un solo no 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 miren una pregunta ya que están todos ahí o los que estén cuántos hay 68 que empezamos más este creen ustedes que este esfuerzo que se está haciendo con estos temas les está sirviendo o creen que es de choto no si están sirviendo porque hay cosas que uno había quedado en el aire pero ahora sí como que ya están más aclaradas que bueno que me que me alegra creen ustedes necesario hacer un refuerzo así con embriología si la verdad va doctor una diferencia diga son como 60 preguntas me supongo en el parcial verdad si este y por y no nos puede dar como un minuto y medio o dos para cada pregunta porque digamos a veces nos va como el minuto en solo leer la pregunta más en las largas yo voy a ver qué manera les doy unos segundos no hay mucha molestia diga hola hola ¿qué me estaban diciendo? no aquí si dos horas nos podría programar no hay mucha molestia yo sé yo sé que se puede no miren si ustedes han estudiado con solo que leen la pregunta ya tienen la respuesta fácil es que ese no es el problema sino que a veces nos va digamos el minuto de cada pregunta leyendo la pregunta no entonces hay que buscar técnicas de lectura rápida y comprensiva porque si tardan un minuto leyendo una pregunta no como acuérdense que uno tiene que analizarla ahí vamos a ver yo les otorgo segundos extra por pregunta ajá doctor doctor es que la verdad sus preguntas tienen como una camita que se puede caer uno con una cosita tan mínima y por ahora la analizamos bien para responder es la cascarita ajá cabalito es la cascarita que nadie la ve les voy a decir una cosa acostúmbrense a eso acostúmbrense a analizar muy bien de primera a ver porque los exámenes superiores me estoy hablando ya de de las clases hospitalarias por decir así o las materias las materias eh importantes porque todas son importantes pero las materias de los últimos ciclos son así son las preguntas y las preguntas de los exámenes fuera del país así son también como decimos con cascarita entonces de una u otra forma se van preparando lean muy bien yo entiendo pero si no le dan mucho tiempo tampoco fuera así que vamos a ver de qué manera le doy un poco más de tiempo no te preocupes algo más sí porque donde nos tardamos más digo yo es en los pareos en darle click y elegir cuál es el correcto entonces ahí es donde nos tardamos más ahí es donde se tardan más o también digamos cuando uno le da la siguiente página y el internet como que por fregar lo hace y nos carga entonces ahí se nos van minutos también el internet le juega en contra la plataforma también porque a veces cuando cambia automáticamente te saca entonces como que para ser una universidad así no debería de tener una plataforma tan bajera digamos pero bueno así las condiciones hay que trabajar así no y no crean fíjense que Moodle es una de las plataformas más bueno mejor establecida la nacional acaba de retomar Moodle para trabajar ellos también y no la tienen al 100 como la tiene la de oriente entonces a veces el problema real para nosotros es el internet no es la plataforma es el internet del que nos vaya porque la plataforma bueno a nivel europeo a nivel de España que es donde ha sido diseñada es la de está la cabeza entonces no es tanto el el pero fíjense doctor que por ejemplo yo tengo un internet bien rápido y a veces también me llega como tipo a trabajar de veras me da problema o sea no siempre pero digamos a veces cuando cambio la página digamos para ir a la otra pregunta se me tarda bastante y eso que es rápido ya no digamos porque no son tan rápidos fíjense que yo lo estoy evaluando con uno de los licenciados de encargados de ¿cómo le llaman ellos? de la plataforma no sé cómo le llaman ellos este el problema real es que todos los docentes bueno tenemos unas fechas establecidas dos semanas 14 días y esta plataforma es para medicina para toda la carrera para toda la universidad entonces como que se les sobrecargan los servidores por todos los exámenes que se están realizando en ese momento ahí es donde se toma la decisión en qué horario pues poderlo hacer una una alternativa que el licenciado me decía es los horarios menos saturados son me dice o bien temprano en la mañana o ya por la tarde pero pues aquí en esta temporada tenemos el problema de las lluvias así que programar algo muy tarde pues vamos a tener el problema de la lluvia y eso sí nos afecta el internet o que lo programemos tipo 5 de la mañana pudiera ser otra otra alternativa pero no aunque bueno si estamos bien de las 5 de la mañana doctor hubiera mucho que no lo hicieran verdad pues sí yo sé nos dormimos nos dormimos nos dormimos hola y en este cómputo no van a haber notas de los laboratorios prácticos eso era lo que hablaba al principio les preguntaba yo que sabían ustedes de práctico micro y macro porque tienen que tener micro y macro este porque pues me comentaban que no saben nada pues entonces y ya los exámenes ya están a la puerta pues si la otra si es que realmente realmente no nos han dicho nada de los laboratorios prácticos y en mi opinión así un laboratorio virtual lo deja peor que como está peor que sí doctor pero por ejemplo este cómputo ya va a terminar entonces las notas que entrarían a este cómputo solo serían las que hemos tenido con usted pues así podría ser el problema el problema sería que yo el problema que veo es que a último momento decidan ponerles material y y se los dejen ir pues así a la carrera entonces ustedes tienen que estar preparados para esa situación o sea como les vuelvo tal vez sería como decirles no se vayan a dejar como les pasó en los ciclos anteriores porque ya están a último bueno ya las otras semanas es semana de exámenes entonces no vayan a permitir que de la nada les pongan es que también ni los manuales nos han compartido oh ni eso no pero igual todavía no lo han compartido solo el de bioquímica han compartido únicamente ni el de microbiología ni los de anatomía ¿en qué otras materias tienen práctico? ¿tienen laboratorios? microbiología y microbiología bioquímica y anato pero solo bioquímica nos han compartido los manuales ¿quién da bioquímica? el doctor el doctor el doctor Ortiz el doctor Ortiz ah ya ¿y microbiología? el doctor Montesino 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 tampoco les ha preguntado nada o alguna inquietud por lo práctico de su materia ¿no? yo creo que el laboratorio para no sé si es así pero creo que el laboratorio para nosotros sería como una exposición creo ah lo que nos dijeron fue como que estaban preparando un video o algo así para las materias es que no hayan como la forma de darnosla ya les entiendo ya les entiendo si porque miren por ejemplo en lo que me corresponde a mi macro y hoy micro este yo me apoyo mucho en lo práctico porque hay cosas que si yo me pongo a quererlas a abarcar en una clase teórica se me va a ser larguísima porque fácilmente podemos meter la parte práctica y yo abarcaría todo pero se me hace demasiado extensa una clase y no tendría las horas suficientes para para el desarrollo por un lado por otro lado la alternativa que había comprado bueno que tenía acceso a la universidad que era el complete anatomy ahí hay micro y ahí hay macro y ahí bien cabal se pueden hacer los laboratorios pero al final pues como que no ya no hubo acceso ya no supuestamente lo van a lo van a lo van a proporcionar pero hasta el momento nada entonces bueno no sé lo que sí pues estén pendientes ustedes y tengan cuidado no vayan a permitir porque si no si les va a afectar en verdad a la carrera que les pongan lo práctico y nos van a saturar a último momento porque como ya ya va a terminar el cómputo ya solo tenemos para exámenes esta semana que viene y la otra el 19 terminan los exámenes creo yo sí porque así como dice Stanley o sea el ciclo pasado el tercer cómputo todos nos saturaron ah pues sí no yo sé yo sé los aceptados somos nosotros por las notas ajá porque al final uno no haya que estudiar de tanto que tiene es como una presión que como que estudiar solo para el rato y luego se olvida ajá exacto porque yo siento que de los últimos laboratorios no aprendí casi nada porque o sea nos avisaban un día antes o dos y hasta ahí sí no y el manual solo es una orientación entonces realmente de por sí ya tienen la desventaja ustedes de no tocar cadáveres sino que piedras anatómicas y derribes en virtual es peor todavía entonces bueno y en mi en mi opinión también compañeros es que nosotros tenemos todo el derecho de pedir o reclamar si hay algo como eso que nos dicen un día antes que no nos dejan ni prepararnos bien creo que tenemos todo el derecho en decirles de que pues si nos den más chance desde mi punto de vista del ciclo pasado desde que se perdió un manual en los labores el primer laboratorio que tuvimos surgió un problema y entonces a mí me hizo saber alguien que daba a los laboratorios que como estudiantes teníamos que estar preparados para todo independientemente el día y la hora entonces es algo que no le veo lógica pues porque a quien nos viene a afectar es a nosotros sino a ellos así es ustedes son los que salen afectados siempre por eso les pregunto les pregunto con tiempo porque así me interesa bueno quedamos así chicos pendientes el lunes nos vemos de nuevo a la una cualquier duda ahí por el foro y ahí estamos pendientes pasen buenas tardes ya si buenas tardes buen provecho cuídense bueno igual doctor cuídense bueno feliz tarde doctor igualmente cuídense cuídense